Sosteníamos durante el último semestre del 2023 o el último trimestre del 2023 que el gobierno de la provincia había vendido parte de nuestros ahorros en dólares, de nuestros ahorros de los catamarqueños que tenía el gobierno de la provincia, a la campaña del candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. No teníamos información oficial y recién la semana pasada, marzo del 2024, se refleja en el boletín oficial las ventas de los ahorros durante agosto y septiembre del 2023. Casi 28 millones de dólares vendió la provincia que tenía de ahorros a la nación. La verdad es que nosotros no estamos en contra de que exista superávit o que exista un plazo fijo de ahorros de nuestra provincia, sino que qué se está haciendo con esta venta de los ahorros, porque no lo vemos reflejado en la inversión de mejorar la educación, mejorar la salud pública, mejorar el salario de nuestros empleados provinciales y no tenemos la información. O sea, un año después se publica en el boletín oficial. Observamos que en mayo del 2023 existía un plazo fijo de 66 millones de dólares de la provincia, luego se venden estos 28 millones de dólares que acabamos de decir y cuando en diciembre del 2023 nosotros le preguntamos a la ministra de Economía en la Comisión de Hacienda tratando el presupuesto 2024, no tuvimos ningún tipo de respuesta de cuánto era el monto que tenía la provincia. Y esto en el presupuesto no viene, estos datos no vienen en el presupuesto, que también es un error, como tampoco viene la de los fideicomisos. Entonces, la verdad que nos preocupa cómo se usa como una cueva cambiaria los ahorros de la provincia y no hay información. Y también nos preocupa cómo el Tribunal de Cuenta no está auditando estos fondos porque es el principal responsable, porque son sus facultades, es la facultad del Tribunal de Cuenta la administración de estos fondos y no está haciendo absolutamente nada. Diputado, ustedes ahora ya con los números en boletín oficial, con cosas que ustedes seguramente lo venían investigando con su lugar de diputado, ¿van a hacerse los pedidos de informes pertinentes a quien corresponda? Sí, sin duda. Si bien ya existían pedidos de informes en este sentido, porque no es algo que lo dijimos a raíz de lo que se publicó en el boletín oficial de la semana pasada, sino que ya lo veníamos diciendo hace meses anteriores. Solo se confirma al publicarse en el boletín oficial un año después este tipo de operaciones. Veníamos con pedidos de informes, vamos a avanzar con otros pedidos de informes y si en el caso de que existiera la información correspondiente, avanzar en la denuncia. Pero por ahora son los pedidos de informes. Ha puesto en el medio de telejuicio también la campaña del ex candidato presidente Sergio Massa. Dan los meses justo, según los cálculos que ustedes hacen, que es justo en el periodo de la campaña. Es justo en el periodo de las cinco ventas que se reflejan en el boletín oficial. Por ahora, porque quizás más adelante también se publican en los boletines oficiales otras ventas. Estos son cinco ventas que van desde julio del 2023 a septiembre, a fines de septiembre, si no me equivoco, el 29 de septiembre del 2023, fue la última venta de diferentes montos que en total hacen a 28 millones de dólares y que son justo en el periodo de campaña. Nosotros no sabemos qué se hizo con el dinero que resultó de la venta de estos dólares a Nación. Tenemos la información que no solamente fue la provincia de Catamarca, sino que también el gobierno kirchnerista de ese momento, el ministro de Economía Sergio Massa, le solicitó a San Juan, a Formosa, entre otras provincias, hacer este tipo de operaciones para fondear la campaña del presidente de ese partido. Vamos a avanzar con toda esta investigación, lo venimos haciendo ahora ya con la información reflejada en el boletín oficial, vamos a avanzar con las cuestiones legales correspondientes.